Seguimos con más programación a quien te vemos y del nominado al Oscar Denis Villanub llega a Cines Duna, la adaptación del best seller donde seguiremos el viaje mítico y emocional del héroe Paul Atreides, quien deberá viajar al planeta más peligroso del universo para garantizar el futuro de su familia y su gente. Sin embargo, fuerzas malévolas estallan en conflicto porque este planeta es el único proveedor del recurso más valioso que existe, un producto capaz de desbloquear el potencial más grande de la humanidad. Esta es clasificación B. Mi planeta Arrakis es tan bonito cuando se pone el sol. Sobre la arena se puede ver la especie flotar. Los forasteros esquilman nuestras tierras delante de nuestras narices. Su crueldad con nuestro pueblo es todo cuanto conozco. ¿Qué va a ser de nuestro mundo? Paul ¡Muchacho! ¡Duncan! ¿Puedo contarte algo? Claro, ya lo sabes. En mis sueños siempre aparece una chica de Arrakis. No sé lo que significa. Los sueños cuentan buenas historias, pero lo que importa pasa cuando no dormimos. Mírate. ¿Estás más fuerte? ¿En serio? No. Somos la casa de los Atreides. No hay llamada que ignoremos. Ni fe que traicionemos. Sonríe, Gourne. Estoy sonriendo. El emperador nos pide que llevemos la paz a Arrakis. ¡La casa de los Atreides! ¡Acepta! Te conozco. Algo está despertando en mi mente. Tienes que afrontar tus miedos. Ven conmigo. Tienes que estar preparado. No conoces a los Harkonnen. No son humanos. ¡Son bestias! El hijo del duque ve demasiado. Tú no eres mío. Matadlo. Cielo Santo. ¡Que despegue todo lo que tenga armas! ¡Deprisa! Esto es un exterminio. Están acabando con mi familia uno por uno. Luchemos como fieras. Papá. ¿Y si no soy el futuro de la casa de los Atreides? Un gran hombre no busca ser un líder. Está llamado a serlo. Pero si no lo eres, seguirás siendo. La única cosa que siempre he querido que seas. Mi hijo. Si ocurre algo... Protegerás a Paul. Con mi vida. ¡No! Solo juntos tenemos alguna posibilidad. Ha llegado la hora.